Pues también se matan bastante mal. No seamos hipócritas tampoco. Por favor. Bueno, yo no voy a defender el toro de la vega porque es una fiesta que no me gusta. Pero, sin embargo, yo no sería partidario del prohibicionismo. Entiendo al régimen de Primo de Rivera y al régimen de Franco y a Menor a Carmena, unidos por una vez en una causa común, y cuando quieren prohibir el toro de la vega. Yo soy taurino. A mí me encantan los toros. Y creo que el toro de la vega tiene muy poquito que ver, si no nada, con la lidia. La lidia es una ritualización, una estetización de esto, que en su día tampoco fue exactamente así. El tropeal de personajes saliendo y corriendo detrás de un toro, pues no es evidentemente una... Eduardo, no confundas la tradición con la costumbre. Son dos cosas distintas. Hay usos y costumbres buenos y malos. La tradición es lo que decidas de la costumbre, que es... Ellos apelan. Pueden apelar a lo que quieran. Pues bueno, pues utilicemos su argumento. La estupidez y la maldad no son tradiciones en el ser humano. Son circunstancias estructurales del ser humano. Del ser humano, claro. A mí las contrarias. Yo creo que en este caso que nos ocupa... ...que es brillante como de costumbre, sin embargo, creo que has cargado la suerte. Por utilizar el término taurino. Sí, porque al final lo que puedes hacer con un discurso como el tuyo es descalificar cualquier tradición que puedas vincular mínimamente a un sentimiento de crueldad hacia un ser vivo. Y esto, que lo entiendo... Lo hago sin complejos, ¿eh? Ya, ¿tú complejos de qué? Lo hago sin complejos. Abomino de la caja, abomino de los toros. Y de cualquier forma de tortura de un ser vivo, de una humana. Esto, sin embargo, creo que no se puede elevar a categoría. Porque tiene muchísimo que ver con la relación que la persona humana individual, valga el término, establece con el medio ambiente y particular con los animales. Que es radicalmente distinto según lo que tú te hayas criado. Cuando tú de pequeño, como es mi caso, has visto en tu pueblo de chiquitín, ibas al matadeo, a ver cómo degollaban a los gorrinos, puestos cabeza abajo. Y esto era una costumbre elemental, que luego nos lo comíamos todos. Y vosotros también en la ciudad. Evidentemente, la violencia hacia un toro no te despierta el mismo sentimiento de horror, ¿verdad? Que te despierta cuando eres un urbanita criado entre asfalto, que solo ve a los animales perirazo. La caza, que por cierto es otra cosa. La lidia, ese tipo de fiestas, digamos de ritualizaciones del encuentro del hombre con la naturaleza, corresponden a formas de vida en la que la relación del hombre con la naturaleza es polémica, porque la naturaleza te mata. Y te vas al monte y un jabalí te pilla y te puede matar. Y te vas al río y te puedes ahogar. Y te vas al campo y un rayo te mata. La relación del hombre con el medio ambiente en el medio urbano es hiperproteccionista porque no lo vive. Cuando lo vives, no eres. Estás en guerra. Es distinto. Quiero decir con esto que este tipo de celebraciones, insisto que yo no soy partidario del Toro de la Vega, tienen su contexto. Puedes sublimarlas. La lidia que hace, un poco en la línea de lo que hacía sentís, la lidia que hace, estetiza la relación con el Toro. La caza que hace, ecologiza, porque al final se convierte en un medio de control de las poblaciones animales, puesto que ya no hay predadores, ¿no? Os las habéis cargado los de las ciudades con vuestras fábricas y tal. Regulariza las poblaciones de los animales. Cabe, tiene un sentido. Creo que el Toro de la Vega no tiene sentido, pero me parece que no puedes, como de tu discurso se podría deducir.